Cinco nuevos SUV y una pick-up son los modelos que está preparando Chevrolet para este 2024. Vamos a ver cuáles son y además la fecha tentativa de su presentación que iniciaría en Brasil y luego para el resto de países sudamericanos. Veamos. Chevrolet tiene lista la renovación de su oferta comercial en Sudamérica presentando una nueva línea de modelos dentro de diferentes segmentos. Varios de estos nuevos modelos SUV y pick-up llegarían en reemplazo de modelos como el Chevrolet Tracker, Chevrolet Trailblazer y hasta una sustitución de la Chevrolet Colorado. Varios de estos nuevos autos de Chevrolet estarían por ser presentados a finales de marzo en Brasil inicialmente para llegar posteriormente al resto de países sudamericanos, incluyendo Ecuador, aunque no se tiene una fecha oficial por el momento. Así que a continuación veamos cuáles son esos nuevos 5SV y la nueva pick-up o renovación que estaría por presentar Chevrolet para este 2024. Y como número uno tenemos al nuevo Chevrolet Trax o el Chevrolet Tracker o la renovación en su versión 2024, el Chevrolet Tracker. Este auto presentará un motor 1200 litros turbo, una potencia de 137 HP y un torque de 219 Nm. presentando un gran diseño exterior e interior y promete convertirse en uno de los modelos SUV más populares dentro de su segmento. Como siguiente modelo tenemos la pick-up y es que hablamos de la Chevrolet Colorado 2024 o como se vende en Brasil la Chevrolet S10, que presentaría un motor 2.8 litros turbodiesel, una potencia de 197 HP y un torque de 500 Nm. La nueva Colorado 2024 presenta un diseño completamente revolucionario o más bien drástico el cambio en relación a su versión pasada, presentando una parrilla frontal mucho más angulosa, se ve mucho más robusta y además de algunas características en equipamiento interior como una nueva pantalla de infotenimiento, serán algunas cosas que van a atraer seguramente a los clientes dentro de la nueva Colorado para este 2024. El siguiente modelo está confirmado para Brasil y de hecho también se ha vendido a algunos países como Perú en sus últimas versiones. Hablamos de la Chevrolet Spin o como se conocía en Ecuador hace varios años atrás, la nueva Chevrolet Zafira 2024, que presentaría un motor 1.8 litros, una potencia de 111 HP y un torque de 161 Nm. La nueva Chevrolet Zafira 2024 presenta un diseño exterior bastante interesante con una nueva parrilla frontal, que de hecho varios trazos se acomodan mucho al nuevo lenguaje de diseño de la marca. Además, sería el segundo modelo en presentar tres filas de asiento o una capacidad de siete pasajeros. Recordemos que el Chevrolet Captiva también tiene una versión en ese segmento. El siguiente modelo que presentaría Chevrolet es la nueva Chevrolet Trailblazer 2024, que como ya sabemos es una versión SUV, por decirse así, de la Chevrolet Colorado. De hecho en el diseño se parece o se asemeja muchísimo a su hermana la Chevrolet Colorado y presentaría varios trazos de diseño de la misma, pero manteniendo en su parte posterior varios trazos de diseño de la generación pasada. Esta nueva versión promete mucho más equipamiento interior, una nueva pantalla de infotenimiento y se vería con un equipamiento tecnológico mucho más avanzado. El siguiente modelo en presentarse, a una sorpresa para varios seguramente, es la nueva versión del Chevrolet Onyx 2024. El nuevo Onyx mantendría su motor 1.0 litros turbo, una potencia de 114 HP, un torque de 160 Nm y además presentaría un leve radiseño en su parrilla frontal y además algún cambio en sus faros posteriores. Se prevé también que tenga algún cambio en su interior, como hemos visto en los últimos modelos de la marca. Este nuevo Chevrolet Onyx promete ser la nueva apuesta que tendrá Chevrolet para llegar en este segmento específicamente, el cual por ahora al menos en algunos mercados es ocupado inclusive por el nuevo Chevrolet Sale, Sedan y Hashback. Y el último modelo en esta lista es el Chevrolet Blazer EV, un modelo o más bien un SUV eléctrico que fue presentado ya hace varios meses atrás por parte de la marca y que de hecho se lo había confirmado para llegar a Sudamérica. Hablamos del Chevrolet Blazer EV, que presenta un motor eléctrico con una potencia de 564 HP y un torque de 879 Nm. El nuevo Blazer EV promete ser la nueva apuesta de autos eléctricos de la marca en Sudamérica que además de hecho en su diseño exterior se asemeja mucho a la versión actual, pero no va a ser nada económico y es que este nuevo SUV eléctrico apuntaría a un segmento diferente de consumidores en lo que vimos al Volt EV. Por ahora la marca ha guardado bastante bien el secreto y no hay información detallada de ninguno de estos modelos o configuraciones que llegarían para Sudamérica, por lo que habrá que esperar a finales de marzo en Brasil para saber algunas características a detalle y además un precio promedio de lo que podríamos ver en varios países sudamericanos incluyendo Ecuador. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Gracias!